Música 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 Si en algún momento de su vida Usted llego a un karaoke Aquí en Tegucigalpa O a nivel nacional y de repente Escuchó que después de su canción Dijeron así Excelente papá, excelente Aquí estamos, mire, con la voz del estadio Juan Carlos Pineda, él es, él es, él es ¿Dónde está el Olimpio? Excelente papá, excelente Ok, también nos encontramos a gente Que trabaja en el estadio, vení para acá, vení para acá Vení Y uno platican con los directivos, con los jugadores Que no van a estar, cómo está el equipo Si hay lesionados Eh, hablando baja un poco acá con la gente ¿Y veas las chaves de Maseca? Que buenas que estamos Copán, ¿qué pasaría? Ya te vieron una vez viendo directamente O a una parte del cuerpo de una modelo ¿Qué pasa si esta vez vuelve a pasar? ¿Tendrás problemas en tu casa? Mira, la vez pasada no se dio cuenta Y esta vez tampoco se va a dar cuenta Ok, está bien Estamos en el estadio Bueno, estamos con un amigo ¿Cuánto vale el parqueo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuánto tiempo tenés de trabajar aquí? Pero en estos clásicos, señora ¿Seas el billetivo? ¿Pueso, Olimpio? ¿Olimpio o Montau? No ¿Pueso, Olimpio? No ¿Cuánto cobras por la cuidad? No ¿Cómo queda el partido? No Un cantito para Olimpio En el barrio de la fuerza Hay una bata loca y descontrolada La que pone el aguante Y no le teme a nada La bola, la bola